Ay, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Ay, desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Ay, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Ay, desde que me dejaste Ya no aguantes la pena, tanto tiempo sin verte Es como una condena, te encuélame en pedazos Ya no aguantes la pena, tanto tiempo sin verte Es como una condena, es tan bonito tener tu cariño Que no sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre un amigo Sento abrigo en la noche, estoy en cuelame en pedazos Ya no aguantes la pena, tanto tiempo sin verte Es como una condena ¡Arriba! Ay, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Ay, desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Ay, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Ay, desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte el corazón Tengo el ame en pedazo, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el ame en pedazo, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el ame en pedazo, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el ame en pedazo, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre un amigo Sento abrigo en la noche, tengo el ame en pedazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Oye, oye